Evangelio del día de hoy, sábado 3 de septiembre del 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.